hola buenas noches buenos días buenas tardes bienvenidos a muma acá vamos a jugar una partidita de Heroes of the storm yo soy webnash de mkka espero que lo disfrutemos quiero desestresarme un poquito tengo misiones diarias de perdí atero hacer unas tres misiones y tenemos sanador héroe de pollo pues sanador héroe de pollo y conjugamos tres partidas ganemos dos partidas y ella cubre uno de estos requerimientos vamos a ver el skin ese está padre el caballito le queda vamos a ver esperemos que encontremos una partida a mí me gusta mucho Heroes tengo la esperanza que ahora que lo compró microsoft la compañía de de blizzard podamos ver... ah mira este está más padre me gusta más va con el skin yo tengo la fantasía de ver a los personajes de las demás compañías que compró microsoft o en... en el caso de una de sus mejores franquicias que es... eh... halo... ver a los personajes... más épicos... de... de sus respectivas franquicias... como por ejemplo... me gustaría muchísimo que... que personajes de... que personajes de Call of Duty... o... por ejemplo que... son dueños de Bethesda... que se integren al universo de Heroes of the Storm... que sería épico, fantástico, magnífico... se puede... sí... ahí... eso... estoy seguro que tarde... tarde o temprano va a pasar... estoy segurísimo... buenísimo... entonces... a mí... me relaja... más... jugar Heroes... que... que League of Legends... porque... que League of Legends es muy estresante... a... por ejemplo este... este, saludo... y un bailecito... un bailecito... eh... 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 10 segundos... para comenzar... y otro saludo... 5... 4... muestra... Con J, este es con J, y este es el balicito. Bueno, ¿qué vamos a escoger? Estamos entre la salud elevada. Las esferas de regeneración potencial de abundancia. La Q sacudida llama, reduce la atribución de la Reina de Dragones, sí, definitivamente esa. Ah, la Q es para curar nada más a los enemigos. Aquí uso mucho la A para quitear. La que es para curarme es la W. Estoy jugando con otras personas contra la IA. Solamente es una partida desestresante. No tengo mucho interés de, honestamente, de jugar contra otras personas en este momento. Porque vengo a desestresarme, no a estresarme. Entonces, vamos a hacer una partida para curar. Eh, cura a este vato. Ayúdeme, héroes. Ah, ya me puedo convertir en... Necesito ayuda. Agradezco tu ayuda. Vamos a usar a... La Dragona. Aquí quiteo A y luego doy click on mouse. con la intención de caminar y golpear. Así, a Maus, a Maus, a Maus, a Maus, asegurada a Maus. Abundancia, otorga velocidad de movimiento, aumenta la retiración de saco de llamas, la debo elevada, otorga velocidad de movimiento, voy a escoger esto. Ah, changos. Voy a apoyar con el tanque. Ahí está. Listo. Como les iba platicando, estaríamos muy padres que pudiéramos ver más personajes de las franquicias de Microsoft. ¿Quién se lo quedó? Ah, yo no me lo quedé. Me quedé nomás con los disparos. Este, a ver si nos podemos echar a este. No. Creo que se aventó a la torre, así, discriminadamente. Que va a seguir el cotorreo. Entonces, como les iba diciendo. A ver. Sacudida, llama, restituye salud y aumenta la sanación. Desreganación de abundancia. ¿Qué preferimos? Ah, voy a haber agarrado la otra. Creo que estaba más chida. El protector está sobrecargado. Mi equipo lo reparará. Quiteo. Vente, compadre. Aquí, curate conmigo. No, la dragona no la voy a usar para... Para destruir... No, 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 no. Aquí no me dejó curarme. De grajeado. Ay, no te claveses. No la quiero usar para... Para destruir... Héroes. Aquí son héroes, man. League of Legends son campeones. Alguna vez... Alguien me dijo que no era videojugador porque jugaba League of Legends. La verdad me agüitea. O sea, es un videojuego. ¿Qué tiene de malo? Sí, sí, es un videojuego que... Que... Tiene una comunidad bien flammer. Que... Que se pasan de lanza. Pero también hay buenos gamers que... Que juegan por divertirse. No, no para estar... Afectando a la gente. Eso es lo que les platicaba. Quiero... Usar la dragona para tumbar las torres. Para acabar rápido con esta partida. Entonces nos llevamos 7 minutos. Ay, lo malo... Está bien padre ese... Ese ulti, pero... Cuidado bien poco. Dale, dale, cram. Papá. Mi equipo si son personas. No traigo a ella. El punto de control se activará en 22 segundos. 20, 19, 18. Ese tipo de juegos para los que no los conocen se llaman MOBA. Tipo MOBA. Bueno, creo que Blizzard no lo considera un MOBA. No recuerdo exactamente como le llaman. Pero según ellos, no es MOBA. Algo así de... Tactics. A ver... Tengo dos ultis. Aquí es el heroico. Enlaza la salud de Alessandra con la de un aliado. Y hace llover sanación. No, prefiero el ataque. Y su banda ya. Dale, cara. Y pues si es más relajante jugar Kiro's que el Evolein. La neta. O sea, jugar Kiro's es acá... No hay tienda. No tienes que estar comprando ítems. Y es así como nomás para agarrar cura un rato. Ahora sí me quedé el protector. Aquí tengo... Lo tengo el enemigo. Sana, lo leo. Ay, ese va a ser bueno. Este... Uy. A ver si me empezó. Ay... 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 Ay, me lo voy a echar. Vamos, dale. No le saque mucho provecho al protector. Voy a usar el ulti en caso de que me vayan a matar, no me gusta morir en este juego, si le doblen si cada rato mueres, cada dos segundos, pero si, si se muere mucho, aquí no, aquí no hay bronca, no pasa nada. Si hay mas estrategia, y Dota si lo intenté, pero la neta, no me pude acostumbrar a estar moviendo la cámara y caminando, nunca pude hacer que la cámara me siga sin que no hay que estarla moviendo, me saca de onda, la neta. Es que no podía darme un kill decente, no, no me quieres, no me troches, en fin, me descuide, y justamente estaba diciendo que no hay bronca, no marias aquí, retiro lo dicho, no, si no hay bronca, si te mueres de vez en cuando, pero no tanto como en League of Legends. A ver, tenemos un talento, aumenta la duración de la reina de drogas, si, porque me la paso lo quejando que es mi ulti dura un poquito. no voy a usar el ulti reina de drogas, ni llama purificada todavía, quiero llegar, terminar, tumbar la, la torre a gusto, aprovechando que todos andan por aquí. y ahí está. Ah, creí que me había golpeado la torre. Está bien. Y ya está. Va a salir otra vez El protector El protector Sale pues Este está más complicado Porque Está Rodeado por Este Esto Caminadores No sé cómo se les diga en el futuro No, no he ido a ese A ese tiempo Y espacio En la existencia universal Cuando existan Este tipo de De aparatos Como elevadores Pero de caminar, algo así Tienen ese rollito de quererse con De quererse quedar con el kill Las fuercitas Increíble Y a él Es Sí, 69 El clásico Es 6, 9 Como por faltar En cualquier juego ¿Verdad? Dale Me lo quedé otra vez Sí Lo traigo otra vez Tomamos la otra torre Y Tumbamos Un Núcleo Vamos Matanga Dijo el chango Dale Y Se ve Que 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 Ahí Van Bum Chacatelas Ya Aquí Si voy a usar Mi Hasta No Me lo ganó El kill Mi mod Dale Tengo Talento Los ataques De la arena De los dragones Se aplican A sacudades De llamas Todavía se lo De adicional De llamas Pero Activa La arena De los dragones Vamos Vamos a Agarres Ya Bueno Vamos a escoger Eso Está Acá Alguien Ocos Dale Aquí Es Donde Quería Usar Esto Bueno Quería llevarle Inhibidor Pero Dale Una Victoria De tres Que Necesito Para Poder Hacer Las Dos Bonificaciones Y Se Lo Lleva Dizzy Jaya El Primer Lugar Por Nueve Derribos Etc Etc Y Le Voy A Dar Honor A Él Porque Fue El Machaca De La Partida Yo Me Llevé De Protección De Punto 31 Por Ciento Del Tiempo Del Equipo En El Punto Sáctralas Pues No Falta A Vez Que De Gandayas Le Dan La IA Me Saca De Onda Me Faltan Dos Más Bueno Este Juego Tiene Futuro Yo Estoy Seguro Que Le Va A Ir Bien Además No No Solo Por El Hecho De Ser Gratis Sino Que Los Skin Todo Es Bien Accesible Y Eso Me Gusta Mucho Te Dan Los Trangmetros Principales Y La Comunidad No Está Tan Tan Mal Rollo Para Por Todo Te Dan Skins Aquí Bien Man